El Papa ha tenido desde el primer momento muchos signos de cercanía y de proximidad. Desde los primeros mensajes, la llamada telefónica y las distintas alusiones al ángelus. Yo pienso que esto es un gesto más de cercanía que haya enviado al Cardenal Cerny para que viera sobre el terreno la realidad, que conociera lo que está haciendo la Iglesia, lo que está haciendo la diócesis y que también conociera la situación de las personas que están sufriendo las consecuencias de esta dana. Bueno, yo creo que la presencia de la Iglesia, mientras haya necesidades, la Iglesia se mantendrá para ayudar a las personas que están sufriendo las consecuencias. Tanto en las parroquias, que prácticamente, como hemos visto en Catarroja, en la Torre, en algunas parroquias que se han convertido prácticamente en centros de distribución de productos de primera necesidad y después, en el futuro, la Iglesia intentará no abandonar a las personas que tienen y que sufren las consecuencias y ayudarlas en la medida de lo posible, en todos los niveles, en el nivel espiritual y también a través de Cáritas, en las necesidades materiales, en la medida en que nuestras posibilidades nos lo permitan. Yo pienso que desde el primer momento, pues he visto cómo la Iglesia continúa ahí, con voluntarios que todavía están limpiando casas, ayudando a las personas, limpiando locales parroquiales, limpiando parroquias y ayudando a las personas necesitadas. Mientras podamos, mientras se necesite, intentaremos estar al lado de los necesitados. Yo percibo eso, que la gente, esta tragedia, en algunos aspectos nos ha unido a todos y que, de alguna manera, la gente valora. Y me da la impresión de que la gente valora también lo que está haciendo la Iglesia en beneficio de todos. Por lo que yo veo, por las muestras de afecto que me dan las personas que me ven por la calle y me reconocen, creo que hay muchas personas que están muy agradecidas a lo que está haciendo la Iglesia. ¡Gracias!